Redacto pesadillas en prisión perpetua Ando sin máscaras pa' que puedas leer mi jeta Mi lengua expulsa verdadera información secreta Atentando contra el sistema, ve de vendetta Malaria, juventud en el cruce de luz Sobre el loop, suelto el juz Break the rules with the truth La expresión del alma, mi arma en la prisión moderna Si vuelve karma me condena a muerte lenta Le doy forma de gema al odio Sobre dosis de opio en el foco ilusorio Encripto el código, lo pongo, no apto para el ciego Prueba sin miedo el veneno de estos jóvenes reo Recibo el estímulo y primero lo cuestiono Y prosigo si me sinapsa en positivo Y si no lo desecho, me le alejo Por salud mental y por lo que les temo Mañana muero de sobredosis de miedo A ese ego maldito, te arrastra al bucle de los vicios Infinito, me hace añicos en un microciclo El macrocosmos queda chico, sabio ficus Medito en hoja limpia, veo el destello bajo huella Tesoro, polvo, viento seductora, desventura Inabordable selva negra, sangre seca Cruzadas incompletas en penínsulas desiertas Abro las puertas, veo ladrillos Laberinto eterno, interno exilio En vigilia por mi desierto muerto Ataco orden en el cielo, sosiego Por lo que ignoran Y yo con la presión en el tórax y el peso en el plexo Me hundo en estos pensamientos profundos Sigo el eco seco dentro de este recoveco oscuro En rincones huecos los murmullos Que son las voces susurrando secretos para mi mundo oculto Me veo las manos y las desconozco en mi sueño en su rostro Espejos son portales a mi charco Muestro en lo dulce no lo amargo Inducido en trance largo Descifrando lo que veo con los ojos cerrados So sick de esta mierda Caminando la cuerda Pesadilla en la celda Donde me llevas se quema Cuanto tiempo nos queda Quien se acuerda de Mañana nunca llega Sigo en hoyo nunca Te vi de mi nuca Silencie las horas Detuve la esquina Fue mierda vacía Si se en gran rocía Vivo encerrado en este cuerpo Hoy mi ansiedad asfixia Y te hice una puta lista No quité la vista Nuevas formas de soñar Nuevas drogas que tomar Quieres llorar me entolar Te reí del cielo Es la muerte en directo Me estoy hundiendo y llego al fondo Pero malgasto las preguntas A superficie regreso Naco y sufro pronto En el culpo de tus sueños Se elevó la angustia Pesadilla So deep Miro arriba Pesadillas 180 grados En las putas rodillas Zins Gris Malaria La resina Jóvenes Errantes Buscando dopamina Llorando Páginas Con mis Paguiras Panteras En Canarias Tras la cordillera Con el ego En cuarentena Esto no es vanguardia Si no dieron ese fuego Es pa' que no se muera Esta herida Sangra cada día Se te cae el mundo Encima Para ver Que harías Son grisa Con veneno En las encías Eso es malaria Aprendí a malabarear Las agrias Alegrías Menor Aprendí a malabarear Aprendí a malabarear Gracias por ver el video